¿Qué tal? ¿Cómo están? Es miércoles, 23 de octubre. Como les anunciábamos ayer, hoy la lluvia no nos ha dado tregua prácticamente durante todo el día. La sensación térmica ha sido un poquito más elevada porque esas temperaturas mínimas han ascendido en comparación con las de ayer y también van a seguir subiendo las máximas, sobre todo a partir de mañana jueves y también sobre todo de cara al fin de semana que el tiempo se tranquiliza, vamos a ver ya bastante más el sol y como decimos esas temperaturas máximas que van a estar en ascenso notable, pero vamos a conocer ahora qué tiempo nos espera para mañana jueves en nuestra provincia. Vamos a tener por la mañana cielos todavía un poquito cubiertos, aunque esa nubosidad va a ir desapareciendo a medida que avancen las horas del día para terminar como estamos viendo con intervalos de nubes y claros prácticamente por todo el territorio. Esas precipitaciones que se van a dar todavía a primeras horas de la mañana, todavía va a llover un poquito mañana por la mañana, aunque esa lluvia como decimos al igual que la nubosidad se va a ir dispersando y esas nubes, intervalos de nubes y claros como decimos ya a mitad y final del día. Mañana las temperaturas van a empezar a subir, como decimos lo van a hacer también de cara al fin de semana, nos vamos a quedar con unas máximas muy lineales entre los 13 y los 15 grados, unas temperaturas muy parecidas prácticamente por toda la provincia, esas temperaturas máximas, por ejemplo esos 15 grados en Quintanilla o también en Valdestillas. Por contra, las mínimas mañana vuelven a descender un poquito con tan solo 4 grados en esa zona este, entre los 5 y los 6 prácticamente por el resto de la provincia. Valladolid y Santo Venia también tendrán 7 grados de temperatura mínima. El viento mañana va a soplar de toda esta zona, de la zona oeste y suroeste. Como decimos, mañana, una jornada un poquito de transición en la que vamos a ver un poquito ya el sol con esos intervalos de nubes y claros y esas temperaturas máximas, sobre todo, que comienzan a ascender. Lo van a hacer así también durante los próximos días, fíjense, 18, incluso 21 de cara al fin de semana, esas temperaturas máximas que ya parece que atraviesan la barrera de los 20 grados y como les decimos, tiempo ya mucho más tranquilo y ausencia de precipitaciones, aunque, si se cumplen las previsiones, la próxima semana parece que volverán las lluvias, pero nos dejan disfrutar este fin de semana de ambiente soleado. Terminamos ya este tiempo de la 8 recordándoles el número de WhatsApp al que envían sus fotografías y a través de las cuales conocemos un poquito más de los municipios de la provincia. Siete iglesias de Trabancos es el municipio elegido de hoy. Alex nos enviaba esta fotografía de este municipio perteneciente a la comarca de Tierra del Vino, que curiosamente tiene siete iglesias, de ahí su nombre, y también destacan los restos de los castillos de Eván de arriba y Eván de abajo. Gracias a todos los espectadores por enviarnos sus fotografías. Que pasen feliz noche. Nos vemos mañana. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!